PILCHAR Y LOS GATONES DEL CAMPO J.J. llamó, Bob. Dice que la viga de madera que pediste para el techo del señor Ellis ya llegó. Gracias, Wendy. La recogeré cuando vaya a la cabaña del señor Ellis. No querrás venir conmigo, ¿verdad, Pilchard? ¿Para qué es la viga de madera, Bob? Para reemplazar una que se rompió. ¿Quiénes irán contigo, Bob? Te necesito a ti, Mock, a Lofty y a Dizzy. ¿Wendy vendrá con nosotros? Scoop y yo iremos más tarde, Dizzy. ¿Llevarás los soportes, Wendy? Sí, claro que lo haré, Bob. ¿Podemos hacerlo? ¡Sí, podemos! ¡Eso creo! ¡Hasta luego! De acuerdo, Wendy. ¡Adiós! No es del mismo color de las otras vigas del señor Ellis. ¡Oh, no! El señor Ellis quiere que todas se vean iguales. ¿Puedes darle color con este esmalte? Es una magnífica idea, J.J. Lofty, ¿puedes llevar la viga? ¡Ah, sí! ¡Eso creo! ¡Oh, no! ¡Wii! ¿Dónde pongo estos armazones, Bob? En el contenedor de Mock. ¡Estoy listo, Bob! ¡Pilchard! Debió subirse sin que lo notaras, Bob. Ya sabes que no debes ir a las construcciones, Pilchard. Te regresaré al patio cuando vaya con el señor Ellis. ¡Hasta luego, J.J. Adiós, Bob. ¡Adiós, Pilchard! Bien. Se ve muy grande, Bob. Descuide. La cortaré al tamaño, señor Ellis. Bien. Pero no es del mismo color que las otras. Confía en mí, señor Ellis. Cuando termine, se verá igual que las otras vigas de su techo. Excelente, Bob. Prepararé un poco de café. ¿Está muy vieja la cabaña del señor Ellis, Bob? Sí, Dizzy. Muy, muy vieja. ¿Más vieja que tú? Oh, sí. Más vieja que yo, Dizzy, sí. ¡Guau! Entonces, sí es muy vieja, ¿verdad? ¡Guau! Veamos. Debe ser... Me pregunto si esta es una cruceta. Allí deben ir los clavos. Así que... ¡Bien! Te traje galletas, Bob. ¡Ah, qué bueno! Es lo que necesito. Gracias, señor Ellis. Voy a alimentar al pájaro y a Frida. Mmm, 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 deliciosas. Mmm, 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 mmm. Creo que guardaré la otra para más tarde. Muy bien. Gafas listas. Apártense todos. ¡Guau! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Pilchard! ¡Creí haberte dejado en el patio! ¡Guau! 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 ¡Pilchard! ¡Ven acá! ¡Guau! 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 ¡No debes estar en las construcciones! ¡Es muy peligroso! ¡Guau! ¡Guau! ¡Oh, no! ¡Será mejor que te lleve a la cabaña! ¡Ay, Bob! ¡No te lleve un accidente! Bien, ahí te quedas. ¡Guau! 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 Lo siento, Pilchard. Así estarás fuera de peligro hasta que yo termine el trabajo. ¡Guau! 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 ¡Tengo hambre! ¡Me comeré mi otra galleta! ¡Guau! ¡Qué extraño! ¿Ha visto mi galleta, señor Ellis? Eh... ¡No, Bob! ¡Desapareció! ¿Sabes, Bob? ¡Muchas galletas desaparecen últimamente! ¡Oh, bueno! ¡Llamaré a Wendy para que instalemos la viga! ¡Guau! 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 ¿Puedes venir a la cabaña del señor Ellis, Wendy? ¡Guau! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Guau! ¡En verdad no sé lo que le está pasando hoy a Pilcher! ¡Guau! 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 ¡Pilcher aún quiere jugar, Bob! Vaya, pues no debe jugar aquí cuando yo ponga la escalera. ¡Vamos, Pitcher! Estarás afuera. ¡Muy bien! ¡Dizzy, esto va a ser muy ruidoso! ¡No es muy ruidoso, Bob! ¡Ah! No funciona. Revisaré la clavija. ¡Muy bien! ¿Pitcher? ¿Qué haces aquí? ¡Ah, qué bien! Olvidé conectarla. ¡Ah! ¡Mi galleta! ¿Cómo llegaría aquí? ¡Hola! ¡Bob! ¡Oh, Pitcher! ¡Ya basta! ¡Oh! ¡Ratones! ¡Ay, no! ¡Ratones! ¡Cocola! ¡Ay! ¡Ay! ¡Los tengo! ¡Vaya! ¡Esto lo explica todo! ¡Ellos hacían que Pitcher se comportara así! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Y se comían mis galletas! ¡Sí! ¡Debí escucharte desde el principio, Pitcher! ¡Debemos buscarles un nuevo hogar! ¡Primero debemos terminar el techo del señor Ellis! ¡Tienes razón, Wendy! ¡Cuídalos, Mock! ¡No tardaremos! ¡Mejor vienes conmigo, Pitcher! ¡Henудko! ¡Ja! ¡A Metató! ¡A Metató! Oh, gracias, Bob y Wendy. Es un trabajo magnífico. Gracias, señor Ellis. Ahora debemos buscar un hogar seguro para estos ratoncitos. ¿Qué tal el campo, Bob? Buena idea, Mock. ¿Los llevas al campo del granjero Pickles? ¡Mock, al rescate! ¡Pilchar va a extrañarlos! Bueno, de hecho, tengo un regalito para Pilchard. Es algo con lo que jugaba cuando yo era pequeño. Espero que te guste, Pilchard. Acaba de hacer de Pilchard un gato muy feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!